¡Hola! ¿Cómo están? Hoy día les tengo una canción cuática No voy a hacerles el tutorial pero les voy a decir cuáles son las notas ¿Ya? Y no voy a hacer el tutorial porque creo que esta canción la pueden tocar como ustedes Les nazca en el momento Así de simple ¿Ya? ¿Les parece? Las notas son DM Primer traste segunda Segundo traste tercera y cuarta DM C Tercer traste primera cuerda C GM Primer traste primera cuerda Segundo traste tercera cuerda Y tercer traste segunda cuerda GM Y un FA Que es primer traste segunda Segundo traste cuarta FA Con esas cuatro notas Vamos a ser felices más que cuatro Porque se van a aprender y les va a salir topísimo Veamos cómo sale Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás Sé que pensarás que esto me está doliando Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos amigos Y así nos queremos Y así nos queremos Si conmigo te quedas Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás No me importa un carajo porque sé que volverás Y lo hacemos Y lo hacemos todo el rato 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 Vamos a ser feliz Vamos a ser felices los cuatro Y agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Y agrandamos el cuarto Y lo hacemos todo el rato Y lo hacemos todo el rato Y lo hacemos todo el rato Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Felices los cuatro, ya agrandaba el cuarto Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz Vamos a ser feliz, felices los cuatro, y te acerco el trato Y lo hacemos todo el rato, y lo hacemos todo el rato Y lo hacemos todo el rato Eso es todo Así de fácil Espero que les haya gustado Espero que les sirva, que la saquen Que se suscriban al canal Que me pongan me gusta Que comenten algo lindo Y nos vemos pronto Adiós